hola qué tal qué tal mis amigos youtuber muy buenas noches este vídeo lo estoy haciendo para rectificar y para actualizar el nuevo cheque de ayuda que viene para los estadounidenses fíjense quiero hablar de este nuevo cheque que será aprobado en el congreso en la cámara alta ya pronto aquí voy a hablar bien claro sobre cuándo se va a aprobar y las razones de por qué se va a aprobar el nuevo cheque bien pero antes debo decirle que yo soy rafael ascona ejecutivo de ventas inmobiliarias para república dominicana bien fíjense este vídeo realmente lo estoy subiendo porque quiero aclarar parece que en el vídeo anterior algunas personas quedaron confundidas confusas sobre algunos detalles que di sobre el nuevo cheque de estímulo económico en ese vídeo pasado y en el vídeo antepasado yo dije y repito aquí que los congresistas de la cámara alta se van a reunir este día 20 y que van a estar sesionando durante 15 días para tratar voy a aclarar aquí porque hay gente que me han escrito me han puesto mensajes diciéndome que eso no se va a aprobar que mentira mío que esto que el otro señores voy a decir las noticias como mismo la están dando en la página en la web como mismo la dan en la televisión en la tele como mismo lo dan otro youtuber voy a decir lo mismo que se está diciendo en toda parte no es un invento mío y no estoy hablando mentira todo lo que voy a decir aquí es que el nuevo cheque se va a aprobar cuando los congresistas se reúnan esa es la idea de que ellos no lo aprueben ya eso es otro caso pero se está esperando que se apruebe ahora cuando ellos comiencen a reunirse a partir del día 20 porque ahora están en receso aclarando todo eso son aclaraciones porque esta es una actualización que estoy haciendo del nuevo cheque de estímulo económico que está supuesto aprobarse en el congreso en la cámara alta a partir de este día 20 quiero que estén claro en ese asunto porque no estoy diciendo que el cheque ya está aprobado ni que ya lo van a mandar ni mucho menos porque hay personas que inclusive exigen que le hablen del cheque de la nueva ayuda económica con pelos y señales que inclusive quieren que le digan hasta la hora en que van a enviar el cheque eso no es posible quiero rectificar esta parte y quiero que me entiendan antes de continuar con el vídeo le voy a decir que quiero agradecer muchas personas muchas se están suscribiendo a mi canal y le agradezco bastante a aquellas personas que son nuevos que están entrando ahora y que pueden hacer un comentario decente pueden suscribirse a mi canal por favor si lo desean todo el que entre a mi canal y quiere hacer un comentario decente bienvenido sea y a las personas que ya me ya están conmigo que me siguen en mi canal pues agradecido estoy muchas personas se han suscrito de cinco días a casi han suscrito más de mil personas o sea parece que no lo estoy haciendo tan mal porque hay personas que me han puesto comentarios muy duro y no quiero aceptar eso en mi canal por favor sólo estoy tratando de ser cariñoso y amistoso con ustedes dándole una información y lo hago con todo el respeto las cosas que yo digo aquí en este canal son verdades aquí yo lo invento yo no vengo a inventarle a nadie a decir a nadie que ya el cheque lo va a mandar mañana ni pasado ni mucho menos sino del en atrás y vean los vídeos todo lo digo claro el día 20 de julio este julio en que estamos se comienzan a reunir los congresistas de nuevo para seccionar y van a estar seccionando durante 10 durante 15 días hasta el día 7 de agosto en ese intervalo de tiempo deben de aprobar el cheque porque porque tron está dispuesto a firmarlo porque ya lo dijo la semana antepasada que que sí que se va a aprobar un nuevo cheque de estímulo económico y que él quería que fuera un cheque inclusive como de más monto eso fue lo que dio a entender escuchen bien lo que estoy diciendo para que después no comiencen a decir que estoy diciendo mentiras tron dijo que sí que él va quiere que se apruebe un nuevo cheque de estímulo económico una nueva ayuda económica o sea que aquí solamente falta ya que los congresistas de la cámara alta se terminen de reunir y terminen de aprobar de aprobarse el cheque de estímulo económico tal y como se aprobó en la cámara baja de 1200 dólares se comenzaría a enviar a finales de agosto o a principios de septiembre bien claro verdad está claro hasta ahí verdad porque quiero que se entienda a las personas que no entendieron el vídeo pasado quiero que entiendan por favor que estoy tratando de ser lo más claro posible bien por ese lado la otra parte que siempre digo o que voy a repetir aquí porque esto es una actualización del nuevo cheque de estímulo económico es que ellos los de la cámara alta deben de aprobar el cheque deben no digo que ya lo aprobaron deben de aprobar el cheque las razones se la voy a aplicar ahora es que cuando los partidos están en campaña política y están llegando ya casi a las elecciones presidenciales hacen ciertas maniobras y cosas para ayudar a la gente para que la gente confíe en ello y voten por ello entonces este es el momento de que los congresistas de la cámara alta principalmente lo que son republicanos porque esa cámara está liderada por los republicanos aprueben el cheque deben de aprobar el cheque para que para que tengan el favor del público eso también lo dije en el vídeo pasado creo que hasta aquí estoy claro me parece que estoy claro hasta aquí porque estoy haciendo una rectificación si falle en algo en el vídeo pasado le pido me excusen porque puede que haya dicho una palabra inadecuado no sé o una palabra que se me escapó no sé pero hasta ahora no he dicho que ya se aprobó ni que están enviando estoy diciendo que se va a aprobar y que si lo aprueban a partir del día o por lo menos a finales de agosto o a principios de septiembre comenzarían a enviar los cheques de ayudas económicas entonces otra razón por la que deben de aprobar el cheque aparte de que ya vienen las elecciones es que el presidente Trump Trump está positivo dijo que sí en la cámara baja ya también dijeron que sí tercera razón ya inclusive fue aprobado un estímulo económico de 1200 dólares solamente faltan lo de la cámara alta y el presidente de la cámara alta también dijo que sí que se va a aprobar el cheque o sea que para las personas incrédulas y que a veces le dicen nos dicen a los youtubers que somos mentirosos quiero que entiendan que todo está sobre la mesa para que el cheque sea aprobado me di a entender estoy claro hasta ahí bueno excusenme algunas personas que van a ver este video que estoy tratando de poner los puntos sobre la IES por la razón de que es que algunas personas se dan a la tarea de ponerle mensajes e indecente a algunos videos y eso no debe de ser porque nosotros lo que tratamos es de dar la información solamente quería hacer esta rectificación el video no va a ser más largo de aquí decirle que todo lo que digo en mi canal y en mis videos son verdades no me invento nada primero leo la noticia y la busco y la estudio por lo menos 5 o 6 veces y que bueno lo voy a dejar hasta ahí yo soy Rafael Ascona ejecutivo de ventas inmobiliarias para la República Dominicana a las personas que se han suscrito a mi canal muchas gracias y a los que están llegando ahora que se quieran suscribir por favor lo pueden hacer este es mi canal Ascona Arte Bye